Привет, my friends. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videazo de Hellysquart. Hoy gente, os traigo un juego de peleas de espadas, de estoques, floretes, sables, cimitarras, juegazo gente. Es un juego del estilo Tekken, pero aquí en vez de tener barra de vida hay que meter ataques mortales, ¿vale? Si tú le atravesas a tu enemigo está muerto, va a perder esa ronda. Si le cortas en la mano igual, o si le metes un tajo mortal, ¿vale? Hay que ir directamente a matar a nuestro enemigo, aquí no hay vida ni tonterías. Y el juego va todo por tema de físicas y tal, es bastante realista, por lo menos está muy bien logrado el tema del combate. Y bueno gente, vamos a darlo. Este juego lo he estado jugando ya antes, ¿vale? Yo lo he estado grabando el primer intento y tal, y tuve un problema de grabación con el NVIDIA, ya he descubierto por qué me daba cortes el programa, y era por culpa del antivirus, que tiene un modo que se llama modo juego y te pone en segundo plano programa de grabación y te jode la grabación. Ya lo he arreglado y ya no tengo problemas, ¿vale? Dicho eso, vamos a darle un segundo try, una segunda grabación, no me importa grabar otra vez una hora de este juego porque me encanta, ¿vale? Este juego tiene modo historia, pero aún no está implementado. Simplemente hay una cinemática, que por cierto está en inglés, ¿vale? Así que la voy a dejar los cinco primeros segundos para que veáis que tipo de cinemática es, ¿vale? Pero también está el modo historia, ¿vale? El juego todavía está en mis liaces, ¿vale? Vamos a quitar cinemática, está en inglés, no me entero de nada, no tiene subtítulos, no está dobla al español, ¿vale? Positas mal, pero bueno, lo demás está bien. En las opciones, tengo los gráficos en ultra, ¿vale? Tenemos los gráficos en ultra, tiene simulación de ropa, no sé qué, juego del viaje, hay un trozo de móviles, ¿vale? Vamos a ver todos los modos de juego que tiene el juego, vamos a ver todo. Opciones de gameplay, vamos a ver qué es lo que tiene. Muscle Reset, número de rondas, podéis elegir el número de rondas que hay, eso está bien. Está bien infinita, Slow Mo Kills, ¡uh! Tiene cositas. Visible Gear Bass, ¡uh! Podéis poner barra de vida. Interesante, ¿eh? Dirección de controlador. Se puede tocar cositas, lo de la número de rondas me mola. Indamaje Multiplayer, interesante. TikTok Friendly Camera. TikTok Friendly Camera, no entiendo eso. ¿Para hacer vídeos en TikTok? No entiendo. En fin, cosas. El modo online, todavía no tiene tampoco, ¿vale? Tiene modo local, para jugar con tus colegas en el mismo ordenador, pero ya está. Vamos a ver el primero, modo entrenamiento. Primero os voy a enseñar un poco el tutorial, os voy a explicar un poco cómo funciona. Ya que estamos. Y vamos a hacer un sparring, ¿vale? Un entrenamiento contra la máquina y luego ya vamos a muerte. Vamos a probar el modo supervivencia, todos los modos que tiene. El tutorial, gente. Muy sencillo. Los botones de ataque, de toda la vida, del Taken, de cualquier juego de peleas, pues le das y la espada se muere, ¿vale? Os lo digo un poco con el mando de play, aunque esté usando el Xbox, pero es la costumbre. El cuadro y el triángulo serían como estocadas. Y la X y el círculo del mando de play sería como cortes, ¿vale? Corte para un lado, corte para otro, ¿vale? Muy sencillito. Luego, tu personaje bloquea automáticamente, como dice ahí, ¿vale? Bloquea automáticamente, pero tienes cierta estamina. Cuando te pasa la estamina, cuando se cansa el personaje, cuando recibes muchos golpes, se cansa el personaje y baja la guardia y te pueden matar. ¿Vale? Puedes cancelar los ataques, dándole para atrás, ¿vale? Cancelar los ataques. Y ahí te explico lo que te expliqué yo antes, ¿vale? Cuando él pega muchos golpes al tío, cada vez se está protegiendo, pues al final baja la guardia del cansancio. ¿Ves? Ahí baja la guardia. No se ve reflejado en ninguna barra ni nada, pero se ve en tu personaje. Que está más guapa aún, ¿vale? No hay mucha interfaz precisamente por eso, pues todo te lo refleja el personaje. Puedes pegarle puñetazo a tu enemigo, si está cerca, patadas, de todo. Puedes pegarle un manotazo para quitarle la espada y meterle ahí un tajo. Le cortas la manita, muy bonito todo, ¿vale? Muy bonito. Puedes contrarrestar eso dándole para atrás, ¿vale? Puedes contrarrestar que te quiten la guardia de la mano. Puedes agarrar a tu adversario y ejecutarle, ¿vale? Con esos botones. Y también puedes evitar que te lo agarren, ¿vale? Cositas. Esto es importante. Con el L2 cambias la guardia de la forma de sujetar la espada. Por ejemplo, este personaje de normal le agarra la espada mirando más para arriba, ¿no? Con la espada más para arriba. Pues al darle a L2 se pone modo estocada y pues está bien para meter ahí buenos pinchazos. Y bueno, dándole para atrás puedes esquivar a tu adversario, ¿vale? Hay combos, hay de todo. Está muy guapo el juego. Está bastante guapo y os voy a traer varios vídeos porque a mí me... Ya sabéis que los juegos de pelea me chitan. Vamos a hacer un entrenamiento. Esto es entrenamiento contra una máquina que no se mueve, así que vamos a poner entrenamiento normal. Puedes elegir en el modo entrenamiento si armas de madera, armas de ema, que esto es esgrima. O armas sintéticas, que son las armas que tienen, pero de plástico, ¿vale? Vamos a poner de ema. Esto es simplemente una configuración que te dice... Para decidir cómo se gana la partida. Si puede haber doble... Puede haber empate, no puede haber empate, lo voy a dejar por defecto. ¿Vale? Y pues vamos a elegir un personaje que me gusta bastante. Ahí mismo se pone con ropa de este entrenamiento de esgrima por el modo que estamos, ¿vale? Pero en el modo normal se pone con traje de época. Los personajes que hay, gente, os los voy a enseñar después cuando no tengan el traje de esgrima, ¿vale? Que se va a ver mejor claramente qué tipo de personajes son cada uno. Vamos a hacer el entrenamiento con Mari, que esta me gusta, contra Mari. ¿Vale? Mari contra Mari. ¿Por qué? Porque es el personaje más de esgrima que hay. De todo lo que he visto, ¿vale? Se puede cambiar la configuración de la IA. Si quieres que sea defensiva, pasiva... Voy a ponerlo agresivo, ¿vale? Y estos dos personajes son los demás que hay de esgrima. Aquí hay varios escenarios, ¿vale? Los escenarios... También juegan sus movidas. Juegan su... Tienen su historia. Estos escenarios que son más abiertos vienen muy bien para los personajes de esgrima. Que tienen que ir más de lejos. ¿Vale? Y en cambio, estos escenarios, que son así como más cerrados, que tienen muebles, tienen movidas... Esto le perjudica mucho a los de esgrima porque tienen que atacar como más lejos, ¿sabes? Voy a poner este mapa porque es el del típico de entrenamiento. Es un polideportivo. Y está bastante guapardo para lo que vamos a hacer ahora. Ahí está, mirad, gente. Mirad qué guapo. Soy el mismo personaje. ¡Eh! Me empuja. Esto es para el mejor del 30, este es el modo de entrenamiento, ¿vale? Al mejor del 30 es el que gana. Ahí ha habido empate, ¿vale? Ahí ha vuelto a haber empate. Y ahí me ha sacado un punto, ¿vale? Uno de 30. Ahí me ha sacado otro punto. Sí, bastante malo. Sí, bastante malo. Quieto, quieto, bueno. Vale, cuidado, cuidado. Ahí sube la guardia. Joder, me ha vuelto a meter otra, tú. ¿Has visto? Se sube la guardia con el de dos, cambia la postura. Pero te puedes dar más fácil en la mano. Ahí le gana un punto, no sé ni cómo. La voy a acosar, la voy a acosar. La voy a acosar, toma. Puñetazo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Me flipa tú. Le mete la paliza en su vida ahí, con las palitas. Toma, toma. Que mira oba. Que mira oba. Así empate otra vez. Gráficamente es muy bonito el juego. Bastante realista, tíos. Si se quitan los números y tal, yo creo que puede pasar por un vídeo normal de esgrimas real. Debe decir que a mí me mola la esgrima. Y de hecho, cuando estaba en el colegio, estuve a punto de apuntarme, pero es deporte de rico, gente. Esto es deporte de Richie. Entre la ropa, las espaditas y la hostia. Pero siempre me ha gustado. En mi colegio hacía en esgrima. Yo a veces veía competiciones ahí en el polideportivo. Y siempre me ha llamado la atención, macho. Lo que pasa que no sé si yo, al ser tan alto, hay muchos deportes que no puedo hacer. Entre ellos el tenis, por ejemplo. Yo hacía tenis, estuve tres años en tenis y me lo dijeron, que yo era muy alto para jugar a tenis. Me lo dijeron, ¿eh? Y al final dejé. Dejé de jugar al tenis. Y jugaba al tenis, era bastante bueno, y jugaba sin gafas. Y yo estoy miope. Tengo tres diotrias. Pues jugaba sin gafas, entrenaba sin gafas al tenis. Y así daba la bola, no sé ni cómo, tíos. Era reflejo puro. Vale, pues este modo simplemente no hay sangre, es entrenamiento. Así que vamos a poner otro. La habéis visto un poco por encima, ¿vale? Modo entrenamiento. Se pasa lo mismo con espadas de madera y la leche. Pero nosotros vamos a venir aquí a por la sangre. Así que vamos a darle modo arcade. Vamos a ver un poco todos los personajes que hay por encima. Y vamos a probar todos, uno a uno. Este personaje, yo diría que es americano, ¿vale? Va con un bastón con hacha. Y también está disponible, ¿vale? Este no se puede elegir todavía. Hay algunos que no están disponibles, como este y este, ¿vale? Y este de aquí abajo. Pero, como veis, son diferentes nacionalidades. Este, por la ropa y el estilo de arma y tal, creo que es americano, ¿vale? Este es un vagabundo. O eso me parece, a mí me parece que tiene pinta como de vagabundo. No sé de qué país es. Puede ser de cualquiera. Este, claramente, gente, es español. ¿Por qué es español? Pues aparte de tener un estoque por el morrión, por el gorro ese. Ese gorro se llama morrión y eso es español 100%, ¿vale? Como los corruptos del New World. Igual, llevan el mismo tipo de casco. Es español. Este, yo digo que es francés. Por la ropa, el estilo de lucha que tiene. Es estilo como de mosquetero o algo así. De grima, yo creo que es francés, ¿vale? Este va con un sable y creo que es japonés. Este junto con este, que este todavía no está disponible. Creo que los dos son chinos o japoneses o algo así. Es que no sé, o mongoles. Es que no sé qué puede ser esto, ¿vale? Estos dos, creo que son rusos. Por el gorro y tal, y las pintas que me llevan, creo que son rusos. Van con sable. Este está broken. Está totalmente roto. Este puedes ir directamente a saco por tu enemigo y recibir cuatro cortes o cinco que no mueren, tío. No sé por qué, pero tanqueo un huevo. Esta tía está bastante guaparda. Tiene una Claymore y tiene un estilo de pelea como el de Witcher, como el Geralt de Rivia, ¿vale? Bastante guaparda. Es difícil de usar. Esta es la que hemos usado ahora, que es estilo esgrima. Es la más por defecto de todas. Es más esgrima. Este, no sé muy bien qué es. Creo que es árabe. Tiene ahí una cimitarra. Así que por el tipo de espada, la ropa y tal, yo diría que es árabe. Este también es de por ahí, pero este es africano, ¿vale? Este es africano claramente. Esta es la española, la Marta. Tiene ahí un florete bastante bonito. Esta tía tiene un juego de piernas muy torpe, muy lento. Pero para usarla así de lejos y tal, va bastante bien. Mete las tocadas muy, muy bien. Este señor está borracho. Va con una espada y este puede ser del país que quiera él. Porque no sé ni dónde es. Vamos a probar otro personaje, gente. Vamos a darle por el principio. Vamos a empezar por el Samuel, ¿vale? No lo he probado todavía. Este es de los pocos que no he probado. Podemos elegir aquí en dificultad, pero vamos a poner Skilled Opponent. Vamos a elegir la de por defecto. Vale, pues Samuel contra Barabax. Por el nombre no parece tan chino. Yo creo que es mongol o árabe. Puede ser árabe también, ¿eh? Es que no sé. Es una cimitarra esta arma. Cuidado, aquí ya hay sangre, ¿eh, gente? Aquí ya puede haber sangre, desmergamientos y de todo. Así que... Esto es al mejor de tres. Cuidado, ¿eh? ¡Uy! Cuidado, cuidado. Se está poniendo esto interesante, ¿eh? ¡Uh! Muy bien hecho eso, ¿eh? Buen tajo le metí ahí, ¿eh? Pues ha gustado. Vale, vamos a ver. Luego vamos a probar el modo supervivencia. A ver qué tal os parece. Yo ya lo he estado probando y quedé... A la primera sobreviví a 11 oleadas con el francés. La putada es esa, que no se os grabó. Porque fue bastante guapo, tíos. Pero bueno, ahora ya creo que no tendré problemas. ¡Uy! ¿Se ha sido empate? No, no ha sido empate, pero le he dado. Debería haber sido empate. Mi corte fue menos profundo. Como veis hay que buscar el... Hay que buscar el... Sobre todo el que no te den. El que no te den y contratar a Kar. Saber cuándo contratar a Kar. Muy bonito eso, pero... ¿Vale? ¡Uah! Subí demasiado la guardia ahí. Vale, un buen toque ahí le he metido. Los toques eso, aunque no le mate, hace que el personaje luego vaya a más gente. Según donde le enchufes, ¿eh? Si le metes en la pierna, cuidado. Y vale, le he ganado porque le he metido los toques. Por el segundo toque ya ha quedado... El primero estaba jodido. Por el segundo lo ha rematado. Si no, a lo mejor me hubiera ganado el verbo. Vale. Cuidado. Vale. Vale. Le he hecho lo del R2. Lo de desarmarle. Para meterle un tajo en el cuello. Primera victoria. Está muy guapo este juego. Está guapo, pardo. María. Vale. Esta... Cuidado. Esta con el estoque me puede poner... Me puede poner un poco a calde, ¿eh? Esta hay que intentar irle de cerca. ¡Ah! Es peligroso. Es que es peligroso con esta tía acercarse, ¿eh? Porque te mete el estoque al 0,5. No sé si es acercarse o intentar darlele en la mano. Es que me he encacho estoque, tío. Me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado, pero le he hecho un corte de pelo. Vale. Le he dado. ¡Eh! Dios. Se la ha jugado ahí, ¿eh? ¡Pua! Se la ha jugado. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Menuda me ha metido, macho. Cómo me ha atacado, ¿eh? No me esperaba ya que fuera a hacer ese salto ahí. Vale. ¡Uf! ¡Qué hija de...! ¡Uf! Es algo delito siempre, ¿eh? ¡Jueñeca tajo me ha metido, tú! Desde el sohaco a todo el brazo entero, tú. Vale. Y... ¿Qué ha sido eso? Ha sido empate eso, ¿no? Ha sido empate, ha sido empate. He metido un tajo en la cabeza y a mí en el pecho. Te traería a los dos muertos. ¡Uf! Vale. Empate. ¡Yaaah! Me ha ganado. La ha jugado demasiado bien. Es difícil. Contra los personajes, esto queda bastante complicado. Y más con un personaje con el que te tienes que acercar. Es bastante jodido. Vamos a probar otro personaje, ¿vale? Bastante difícil. Vamos a probar el modo survival. Hay modo primera persona. Este... Luego lo enseño, pero no me gusta mucho. Hay... Mira, vamos a probar el modo, el modo espada de madera, ¿vale? Vamos a probar el modo espada de madera con, por ejemplo... Espada de madera... Vamos a probarlo con el borracho. ¿Qué os parece? El puro pacífico, gente... No quiere matarle. Solo quiere pegarle una paliza. Uy... Cuidado, ¿eh? Este personaje ataca muy mal, el borracho. Es como muy impredecible. La primera ronda puedes perder dos veces, ¿vale? Pero luego ya, cuando llegas a la ronda 4 o 5, si pierdes una vez, mejor acaso es el modo. No sé qué ha pasado ahí, pero le he ganado. Le ganado. Vale. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Le he roto el muñón. Le ganto el muñón y... Y se ha lesionado. Siguiente combate. Uh... Esto que... Fijaos en la espada de la tía, ¿eh? Tiene hasta el mango. Está todo hecho con madera. Simula hasta la guardia con madera. Uh... Ahí me ha dado un corte. A ver si el impresoraje anda más lento. Buena. Siguiente combate. ¿Ahora cuándo hacemos? No creo que llegue a 11 con este tío. Es bastante difícil, me sabré. Con el francés sí llegué, pero porque era... Era más fácil. Era... Bueno, es más táctico el francés. Este cuidado, ¿eh? Este le puedes meter 50 cortes que no muere. Este no sé muy bien cómo jugarle. Este es lo que más miedo me da. Ahí le he metido una. ¿Ves? Ahí le he metido dos. Y el tío sigue vivo. Ahí está. Bueno. Este tío da miedo, ¿eh? Ya os digo. Te lo pones en plan a saco. Me hice como 10 rondas con ese tío. En modo de supervivencia. Y iba en plan full a saco. Y me mataron sin querer. Y hago la española, ¿eh? Esta también de lejos es un peligro. Y ahí me ha dado una. Un toque. Vale. Cuidado. Va a haber una. La tía esta, española, veis que no se mueve mucho, pero es peligrosa, ¿eh? No se mueve una mierda, pero... Ahí le he metido una buena, ¿eh? ¿Qué cojones hace el personaje? Lo raro es que me lo remate. Ahí está, en toda la pierna. Bueno, 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 bueno. Bueno. Está guapa también las peleas con madera, ¿eh? Es más rollo entrenamiento. Es más... Yo creo que lo han puesto más para el tema de los niños, yo perdón. Y si no quiere que vean sangre o deslizamientos, le ponen ahí pelea de espaditas de madera. Otra vez a este tío. Buah, me ha roto la mano. Hostia, ha cambiado la espada de color. Cuando cae al suelo se convierte en metal. Simplemente una skin. A ver. Toma. De la oreja. El toque de la muerte le llamo a eso. El toque de la muerte. Pero en este juego tengo pensado hacer varios vídeos, ¿eh? Se me ocurrió incluso hacer una especie como de torneo. Pero que lo maneja la IA. Yo no le toca nada. Hacer como una especie de torneo hacia la torneo. Dentro de todas las personas. A ver cuál sería mejor. Manejándolo por la IA. Puede ser interesante el deber, ¿eh? Al mejor de tres rondas o algo así. Va borrachísimo el tío. Va totalmente borracho. Uh, este cuidado, ¿eh? Este se mueve rápido. Y raro. ¿Ves? Ahora si me gana, pierdo, ¿eh? Es aún una ronda. Buf, no se me ha pasado. Me lo he de cargado. Me lo he de cargado, pero ha sido falso. Está muy bien esto. El juego está todo por tema de físicas. Aquí nada de vida ni nada. Aquí si le meten la estrocada, se va al lobby. Lo que pasa es que los gemates son muy cortos. Son cortitos por el mismo hecho de que si le metes un golpe mortal. Yo cambiaría cositas. Yo, por ejemplo, una cosa que cambiaría. De este modo. Sería hacer otro modo. Que fuera, llamar a modo realista o algo así. O lo que fuera. Y fuera en plan, que si tú le metes un tajo a tu enemigo. En la siguiente ronda tenga el tajo también, ¿vale? Tenga el corte y siga herido. Y si le cortas la mano, que use la otra mano. O alguna cosa así, ¿vale? Que... Que se viera afectado. Durante todas las partidas. Durante las tres rondas que sea, de partido o lo que sea. Que se viera afectado siempre. Yo estaría bastante loco. Eh, cuidado. Cuidado. Cuidado que se está empezando a emocionar este tío. Yo estaría chulo. Y que si te meten un golpe mortal, directamente ni te ronda ni nada. Te vas a... Cierdes. ¿Ves? Está borracho mi personaje, tío. ¡Buf! Eso ha sido muy bueno. He ganado. No, así empate, así empate. Así empate, ¿ves? Ahí, por ejemplo, los dos muertos. ¿Te ha pasado? Ah, sí. Empate, hay que repetir. ¡Aaah! ¿Ves? Eso se puede tener la guardia. Es que, a otro personaje cuando haces eso, pone la espada hacia delante, pero este la baja directamente. Se le va la olla. En fin, ocho rondas. Ocho ronditas. Vamos a poner otro modo. ¿Qué hay más? Vamos a poner el modo History Buff. Este es el modo porque está aleatorio. Os voy a poner... Os voy a poner... No, espérate. Luego lo probamos. Vamos a probarlo normal, es decir. Nada de espada de madera. Full metal. Y vamos a darle. Este modo está guapo para probar todos los personajes. Es... Todo combate es aleatorio. Y luego, cuando ganas, te dan un pequeño... Te dan... Te cuento un poco la historia de las armas y de cositas. Vale, este tío es lo que digo. Este está totalmente fumado. Puedo ir a saco por ella que no me va a reventar. Atento. Ya, ya, ya. A chuparla, ¿ves? El tío tanquea. El tío es para ir a en plan a saco. Me meto otra vez, ¿eh? Encuentro cuatro ocasión. Ahora. ¿Ves? Te puedes meter a saco. En plan de alta. Yo creo que es de los mejores del juego. ¿Veis? Ahí te cuento un poco el pan, Mali, no sé qué. Pan wasky, pan no sé qué. Bueno, te aplican cosas. He significado la palabra pan en no sé qué país. Bueno, el francés. Este me mola. Este es mi personaje preferido del juego, ¿eh? Me mola porque sabe dónde ponen la espalda. Por lo menos. Vale. A ver si tienes que jugarlo a distancia, este, ¿eh? Vale. También está jugando a distancia a él, ¿eh? Uff. No sé muy bien qué ha pasado. Yo le he dado también, ¿eh? Este me va a jugarlo así a distancia, pero... ¿Qué tiempo de ahí? Uff. Cago en mal. Es lo malo. Cuando alargas la mano, la postura esta, que es así de alargar la mano, está bien. Pues mete la estupada, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te quedas vendido. Te lo he dejado muy vendido. Está bastante mal por el personaje, pero... Es difícil, o sea. Esta me mola más. Este yo creo que es mi personaje preferido. Este sí que es mi preferido. La de Grimo. Este sí que mete buenas estupadas. Y encima tiene daño de corto, tal vez, esta espada. La de la francesa no, porque es un florete. Mira cómo se aleja, ¿eh? Hubo contra las cuerdas. Esto ha salido como... Esto es un poco arrinconado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¡No! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Se arrencuena, pero encima más que no. ¡Tú! Ese corta está feo, ¿eh? Ese ha tenido que doler. ¡Tú! 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 Ese sí que ha dolido. Ese sí, ese ya está. No hay más rondas. Ese está muerto totalmente. Ese ha muerto. A ver, ahí te explica no sé qué. De la pobre litoria, no sé qué. Esto si estuviera en español me lo paraba a leer, pero... ¿Va a ser en inglés? Va a ser que no. Tiene dos años ya el juego ya de desarrollo. Y ahora si no me lo ponen en español, los papá me han querido. Han tenido tiempo ya. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo se ha metido ahí? ¿Qué bujón? Me ha reventado el brazo, tú. Me ha reventado el brazo. ¡Cuidado, eh! Le he hecho el ataque justo, eh. Le he metido el ataque justito. Vale. ¡Esa es! Este personaje mola, eh. El africano. Está bastante guapardo. De momento en el juego no tiene personalización de personajes. ¿Puedes cambiarle...? Tiene variantes. Tiene tres variantes cada personaje. Tiene un poco de color y tal, pero... Me lo haría personalización del jugador. ¡Uaaaa! ¡Hasca! ¡Qué corte me ha pegado! Ha sido empate, eh. Ha sido empate, pero... Ha sido más feo el corte que me ha dado a mí. Vale. Esta postura de combate no me parece muy útil, eh. Ya es que venga la estocada, tío. ¡Qué cojones! No tiene mucho sentido. Tengo que ponerme así yo. ¿Ves? Como te tienes que mantener la distancia y saber cuándo atacarle. Si no es que te... Te revienta, tío. ¿Hay algún estilo de combate así? Que se me va a subir. ¿Ves? ¡Cojones! Te me pones la estocada, tío. Tienes que bajar tú la guardia con el R2, así. ¿Si no? No me parece una manera correcta de pelear. No me parece muy útil. A lo mejor hay que hacerle paso a acción atrás, así. Si veo que se acerca. ¡Oh! ¡No! No, me la clavo entera. ¿Gane yo? Ni de coño. Me la clavo entera la espada, tío. Me la clavo entera, tío. Eso ha sido empate claramente hoy. Incluso victoria para él, eh. Pero bueno. Si la más que la he dicho así. Vale, la española. Esta me mola. Vais a ver que no tiene juego de piernas, pero... Pero mirad como alarga la florece. El otro ni llega. Esta daño de corte no tiene. Es decir, hay algunos botones que no sirven mucho. Por ejemplo, el ataque ese. ¿Ves? Como que no hace nada. Ahora sí me ha dado la victoria, eh. Pero ese movimiento no aporta. Es de buscarle la confada. Eso es. Es de buscar así la... El pinchazo. El pinchazo de la muerte. Es un estilo de combate muy guapo. ¡Oh! ¿Cómo ha entrado, tío? Qué falso. Vale. Ves, aquí este mapa me perjudica. Porque no puedo echar para atrás todo lo que quiera. Buena esa. Buena, 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 buena. Bastante guapo, tío. ¿Quiero tocar cosas de los parámetros? ¿Quiero tocar cosas de los parámetros? Y vamos a hacer experimentos, ¿vale? Voy a intentar ponerlo para que el combate dure lo más posible. A ver cómo lo podría hacer. Sería, por ejemplo, número de rondas... A ver, ¿está cuántas se puede poner? 15, 20, 30... Hasta 30, ¿no? 5 me parece bien, ¿no? 5 de rondas está bien. Ah, puede ser gitano el número de entrenamiento. A ver. Puede poner incluso indefinida, ¿no? Unos 50. Vale, vamos a dejar por defecto. Vale, el multiplicador de daños... Lo vamos a poner a 0,2. ¿Vale? Muy poquito daño. Así dura más la pelea. Slow-mo kills. Ah, Definite estamina. No, eso está bien. Visible GearBars. Con el daño bajito. Con el daño bajito. A ver cuánto aguantan. ¿Vale? Y vamos a poner... Esto imagino que sería para cualquier modo, pero vamos a probarlo con arcade, creo. Vamos a ver. Vamos a probar otro personaje. Vamos a ir con Isabela, por ejemplo. Es lo que digo de... Pues que me la ropa. Le pone ahí el gorro, no sé qué. Vamos a ponerla así con el gorro. Macho, gracias. Con la Clean War. Isabela. Isabela... ¿De qué país puede ser? ¿Puede ser española también? Isabela. Puede ser española, ¿no? Yo creo que es española también. Dar cuenta que también en igual la... El personaje que se llama Isabela es así que es española. Uy, mola, mola. Aguanta más, más golpes. Yo prefiero que aguante más, tío. Sinceramente. Le da más juego. Sí, pero aún así un golpe mortal te revienta. A lo mejor con toquecitas no le matas tan fácil. Eso está bien. Pero no me ha puesto cinco rondas. Ah, pues igualmente la... Ah, vale. A lo mejor no afecta en este modo. A lo mejor eso no afecta. Hay que buscar en qué modo afecta eso. Caray, hemos estado puesto en normal. Buena tajada ahí, ¿eh? Así empate. Así empate. Me mola el estilo de combate también de esta tía, ¿eh? Yo también, está entre mis preferidas. De este juego. Ya, ya, ya. Qué hostia. De momento no hemos visto ningún desmembramiento, ¿eh? Si queréis ver alguno, esperad que... Yo voy a enchufar la mano. Y me voy a enchufar la mano. Ya. Vale, cuida, estamos jodidos, ¿eh? Estamos bastante perjudicados. Uf, ¿qué ha sido eso? ¿Empate? Empate, 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 empate. Salvada. Salvada, salvada. Así le corto la mano esa. Uy, nooo. Qué malo, tío. Muy buena ese tío. Me mató. Vamos a probar el modo este, tío. Yo creo que tiene que ser en el contra de la consola o algo así, ¿no? Tiene que ser a lo mejor en... Aquí, ¿no? Mira, modo primera persona. Lo vamos a probar. Ahora lo veáis. No me gusta, ¿eh? Sinceramente. Y vamos a probarlo, por ejemplo, con el gordo este. Así mismo. A ver, ya. Very sharp. Almost built. Para que dure más el combate. Eso puedes elegir el filo. Como está el filo del árbol. Lo he puesto en... Al mínimo. Que no tenga fila de esas armas. A ver si dura mucho el combate. En plan, un combate así mega épico. V5 rondas, encima con menos daño. Tiene que durar más el combate por cojones. ¿Ves? Ahí han metido el tajo. La primera persona es que está guapo en primera persona, pero... Como que no calculas. Ves, aguanta mucho los golpes ahora. Me estoy tanqueando todas las hostias. Ven aquí. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué cojones? Se ha caído ahí mirándole. Es una pelea de borrachos, tío. Madre, 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 tú. ¿Qué cojones está pasando? Me estoy poniendo a caldo. Voy a un pelea de borrachos, tío. Madre. Madre mía, chaval. Ya estoy, ya estoy. No, no, no. Es que tercera ronda, no. Está muerto, está muerto. Le ha cortado la cabeza, tú. Vale, vamos a poner una tercera persona. Quiero ver mejor qué pasa. Qué locura, tú. Primera, primera. Tercera persona. Tercera persona y lo voy a poner almos blunt. Bola eh, aguanta mucho más. Vamos a poner el mismo combate pero en tercera. Maneuverable. Almos blunt. En el que están afiladas enseguida le mete las tocadas y chao. Le mete un cortecito y muerto. Prefiero que sea así. Que sea un combate en pico de 3 horas. Yo creo más realista esto, ¿no? Joder. Me estaba poniendo en caldo, ¿no? Es que es muy lento, tío. Muy lento. Pero aguanta más, ¿ves? También huevo. A lo mejor le fijo, venga. Vale. ¿Qué hace? Ah, toma por culo la cabeza. Hijo de puta. Este va a buscar el agarre por otro rato, eh. Voy a buscar el agarre. Vale. Ahí te metí una. Joder. Ya, ya, ya. Para. Otra vez. Otra vez. Hijo de puta. Busca mucho el agarre, ¿no? A ver, se la busque y el agarre. A ver. Mira aquí, hijo de puta. ¿Qué pasa? Me ha gustado. Me ha gustado ejecutar otra vez. Nada. Vamos a probar otro personaje. Vamos a probar... Y vamos por este, ¿no? A ver qué skin tiene. No tiene que cambiar skin al este. No, otra vez este tío no. Bah. Vamos a ver. Almos Blunt. Otra vez este tío no. Vamos a ver. Vamos a ver. Almos Blunt. Vamos a ver. Tiene un... Un estilo de combate bastante parecido a estos otros, ¿no? Vamos a ver. Tiene un... Un estilo de combate bastante parecido a estos otros, ¿no? Mola, 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 mola. Bastante igualado el combate, me gusta. Se pelean igual. Mola poner gente que sean igual, más o menos. Se hace más épico el combate. Vale. ¿Ahora qué? Hasta más igualado, eh, amigo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Uf. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Se está emocionando. ¿Vale? Está ahí jodido, eh. Está perjodicado. Mola, mola. Mola más así el combate. Me diré que no. De buscar más el aguante. Más que... El toque fácil. Están ahora súper perjudicados. No se puede mover. No se puede mover el llato. Pero mola, mola. Me gusta más así, tío. A ver quién aguanta más. No va nada, hijo puto. Lo ha hecho muy bien al final. Voy a intentar que no nos dé mucho golpe. Porque al final nos pone en plan lentos. Eso es. Joder, hijo de puta. Vale. Estamos jodidos. Oh. Le he ganado. Le he ganado porque le he pegado un montaje. Una mala, tío. Estaba yo muerto. No. Me va a hacer eso todo el rato, tío. Ese... Eso no me va a dar, tío. Lo del agarre. Porque no sé contrarrestarlo, tío. Creo que era dándole para atrás o algo así. No. Ah, tío. Eso está feo. Todo el rato me va a hacer eso. Ah, así no me va a dar. Así no me va a dar que me gane, joder. Es que no sé contrarrestarlo, tío. Joder, puta. Vas a pillar. Vale. Te voy a enterar. Joder, puta. Pues ya viene el perro, eh. Vale. Cuidado. Qué guapa la pelea así, eh. Yo no sé por qué no me ponen esto por defecto. Está más guapa así, no me jodas. Más épico. Más epicardo. A lo mejor tengo que bajar el número de ramas a 3, no me sigo. Aunque a 5 también mola, eh. Qué guapa la pelea. Qué guapa. Quieto. Joder, d diga. Cuidado. Fijo de puta. Cuidado. Cuidado. Uy. No, no hombre, ven, fíjate, que pasa, estas jodido, eh amigo, estas jodido, nooo, naaa, tío, ese no mola, eso del agarrar no mola, tío, vamos a ver un momento como se hacía lo de contrarrestando, esta feo eso, eh, lo de agarrarme asi esta feo, vamos a poner menos rondas por el tema de que sea mas, ver más combate, a 5 esta bien, pero, vamos a bajarla a 3, el daño lo dejamos, en 0,2 me gusta, me de quitarle esta mina, ojo tambien estaria guapo, pero no seria realista, vale, emmm, entrenamiento, tutorial, a ver, aqui lo decía, a ver, taxis tutorial, ahora vemos, era, a ver, no, ese es el golpe, ese es el lado de la mano, vale, esto es para evitar que te de agarre la mano, esto es el ejecutar, que es un botón u otro, ah, y es darle pa tras, simplemente, vale, es darle pa tras, pues estoy en el estado donde no me salia, y esto que es? que me gustaba en el exterior, v channel, vamos a devolver, no mecak la masa que en el extremo? si se puede volver a экранar en el exterior, le voy a golpear v vale vale Aquí te explica como atacar Básicamente Básicamente que aproveches Lo que hace el otro enemigo Para meterle abajo o por arriba o donde sea Vale, aquí te puedes acercar Eso no es audio Cositas, ¿eh? Cositas, ¿eh? Cuando estás con la espada a la vez Cuando estás con la espada en un guardia alta Le puedes bloquear los ataques al enemigo Pero eso está bien, está bien Eso se puede ver mejor con dos que sean de prima Venga, siguiente personaje Vamos a probar nosotros este ahora Con... ¿Esta es quién? Es que esta es de japonés, tío O chino, ¿o qué sí? Me gusta esta roja Y vamos a pegarnos contra... Me gusta pegarme contra este En agresivo Y almo... Casi sin fin Que es en verdad como llevarían la espada a esta gente, ¿no? Echa una mierda Vamos a hacer un mapa aleatorio Vale ¡Yepa! ¡Epa! ¡Ey! ¡Me vas a dar! ¡Ey! ¡Gordo! ¡Ey! Vale ¡Ya estoy jodido! ¡Uf! No sé ni cómo he hecho eso, tú ¡Uf! La que te he metido ahí, ¿eh? ¡Aaah! Tío, siempre me hace esa mierda cuando me acerco ¡Aaah! Eso no me bola mucho Pues la ARS Se ha llevado uno en la mano, ¿no? ¿Eso es? ¿Vale? Buena esa Tengo metido varios cortes Tengo metido varios cortes, tochos ¡Uf! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Joder! Tres me han metido ya ¡Uf! ¡Otro! ¡Protégete, tío! ¡Va! ¡No, no! Me ha puesto el caldo Me ha puesto el caldo Me ha metido muchos cortes ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco de habilidad, hermano! ¡Qué asco! ¡Está muy feo eso! ¡No ha ganado dos rondas por la mierda esa! Y le da si no te lo hace el esquive, tío Vamos a probar a Mari 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 contra esta Esta seguro que no me hace lo de ejecutar Esta seguro que no me hace lo de ejecutar Esto va a ser un combate más igualado ¡Uf! ¡Ahí te has llevado un pinchacito, eh! ¡Maria! ¡O Marta! ¡Como tienes! Yo soy María y esta la otra es la Marta ¡Oh! Con este personaje no hay corte de balba Aquí si te meterás tocada Aunque estoy la vida al mínimo muerto Suelo hacer más peligrosa del juego, yo creo ¡Oh! ¡Cuidado! Va a ser difícil esto, eh ¡Me meto, me meto! ¡Eso, eso! ¡Acoso, acoso, acoso y derribo! ¡Eso es, acoso! Una vez que estoy cerca, está muertísima la Marta Una vez que estoy cerca de ella, está muerta Tengo que proteger hasta poder llegar a ella ¡Ya! Pero si te acercas mucho, te saca el ojo, eh Si te acercas mucho, te saco el ojo Me la tengo que jugar otra vez, eh A distancia no puedo jugar otra vez, ya ¿Vale? ¿Vale? ¿Me la juego? Me la juego Me la juego Me la juego Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado Estoy cansado ¡Para atrás! ¿Vale? La puta estamina, tío Quiero ver como es un combate sin estamina Venga Vamos a quitar algo la estamina, ¿vale? Y hacemos un combate de dos Martas Y hacemos un combate de dos Martas Y hacemos un combate de dos Martas Sin estamina A ver como sería esto En plan a saco No, no, no A ver como sería Pienso No, no Gameplay Esta bien infinita El daño igual Tal, tal, tal Raddle Muscle Strength Esta, mira, esta 1, 2, a 2 de la derecha Vale, lo vamos a super resiliar Vamos a poner esto al mínimo ¿Qué cojones es esto? Vamos a poner eso Ah, lo de Tik Tok Friendly Camera Creo que es En plan, para que se entre a la mitad del vídeo Para luego recortar y hacer un Tik Tok Fácil, o lo ponen de esta manera Para que luego tenga que hacer un Tik Tok Ya ponerlo en 9,16 agos En vez de 16,9 Lo pones en vertical Y será mejor El vídeo En un Tik Tok Creo que se va a aparecer, para luego hacer clips Interesante A ver, quiero ver esto Marta Contra Marta Marta no tiene cambio de skin Marta contra Marta en Albus Wint Y va a entrenar Aquí Uh, esto puede ser interesante A saco con Con un florete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se pone a bailar! ¡Suscríbete! ¡Aargh! ¡El Ragdoll! ¡Mira! ¡El Ragdoll! Pero parece que estaba bailando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exacto! ¿Qué acaso? ¿Ole? ¿Unda? ¡Ole? Muy cómico, tío, ahora estamos bailando. Olé, olé. Olé. Mételo, mételo, mételo. ¿Qué cojones, hermano? What? Loool. Toma, para reírte. Hostia, qué guapo. Lo del rasgón. Hostia. Olé, olé ahí. Olé las martas. Los estamos bailando, tío. Qué feo es la verdad ese, tío. Olé, la Marta. La Marta Sanchi. Olé, viene aquí. El zorro. Uh. Vale, esto ya no es realista. Pero es gracioso. ¿Ha hecho Marta? Marta. Vamos, Marta. Es interesante también así. Eh. Quieto. Casi me hace eso, eh. Esto ha pasado. Se ha pinchado ya sola, eh. Yo no iría ni a atacar cuando le metí a esta cabeza. Se ha pinchado ya sola, tío. Ode, ode, ode. Ode, ode. Casi. Ode, ode. Están bailando aquí. doble al mínimo. Pero vamos a poner... ¿Puede estar guapo con este? ¿Con Isabela? Dos Isabelas. Puede estar guapo. Puede estar guapo. Dos Isabelas con la espada desafilada. ¿Qué puede salir más? ¿Qué puede salir más de aquí? Vamos a ver. ¿Qué andan con las patas torcidas, tío? LOL. LOL. Que escándalo, tío. Es ridículo. Y luego vamos a probar todo lo contrario. Con el rato la tope, a ver qué pasa. Nah, este es el cachondeo. Este modo voy a ponerle así es el cachondeo. Aquí no hay táctica ninguna. Aquí la táctica es ir a saco. Lo, 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 lo sería, eh. Que se vuelven locas, tío. Guau. Guau. A ver qué es tocada, no, tío. Se vuelven locas, tío. En este modo. Y sin estamina, recordemos. Lo de la estamina está guapo. Es que el juego es todo el rato, es modo ragdoll. Vamos a ponerlo con el rato la tope. Mola, eh. Los músculos, a tope. Vamos a ponerlo con el rato la tope. Mola, eh. Los músculos, a tope. Vamos a poner el... Vamos a poner el tiktok friendly. A ver qué pasa. Le vamos a poner esto. Y... Vamos a ponerlo así, ¿vale? Vamos a probar una ronda así. Vamos a probar lo mismo, eh. A dos tías. Me va a gustar. El combate así con dos tías con Claymore me mola, tío. Vamos a probar... Vamos a probar dos padres. Dos padres. Dos padres. Dos padres agresivos para las espadas de desatiladas. Dos padres. Y en el... Y aquí, en el campo. Jeje. En la pista esta. Me voy a poner por ti. Uh. Ostia, mira. Se ven todas las vidas. Ah. Y mira la cámara cómo ha cambiado. Cambia la cámara. Ah, mira la cabeza. Mira la cabeza cómo baja la vida. Ah, la mano derecha. Claro, bueno. Baja la vida de la mano derecha significa que ha perdido. Ah. Así se ve cómo está hecho el juego. Interesante. ¿Ves? Claro. Quita un poco la vida. Aquí la derecha tiene mucha vida. Interesante. Quiero por la cabeza. Y ahora mismo a por su mano derecha. Que es la que tiene jodida. Oh, el germe. Interesante, eh. Cómo está hecho el juego. Así con el rasdol al máximo se mueve muy raro, eh. Uh, suy, 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 suy. Lo acabo de meter. Sí. Lo de la cámara no me gusta, sí. Sí, a lo mejor es más fácil para grabar un tiktok o un vídeo. Pero no. ¡Bum! Está bien lo de las vidas. Para ver cómo lo estás jodiendo. La vida amarilla no sé muy en qué sentido tiene. Pues no baja. La barra amarilla. Hostia, ah. Ahí sí baja. Ah, no le ejecuta. No le ejecuta. El ejecutador del monje directamente le deja desarmado. Le deja ahí jodido. Que se rinda. Claro, no mata. Es un cura. Stop, a ellos sí mato. Bueno, interesante. Vamos a dejarlo por defecto. Vamos a dejarlo por defecto. Lo del daño lo dejo mínimo para ese modo, porque está guay. Pero voy a desactivar lo del tiktok friendly, lo de la visible bars. Y el Definite Stamina. Y el rasdol lo dejamos al mínimo. Lo del daño me mola. Lo del daño bajito para todo. Vamos a echar, gente, un modo survival. Vamos a echar un survival, ¿vale? Y lo dejamos por ahí el vidito. Bueno, me falta. ¿Qué personaje me falta por ver? Me he visto todos ya, ¿no? Me he visto este, esta, este. Este también lo hemos probado un poco. O sea, lo hemos probado. Vamos a probar otro personaje. Vamos a hacer un survival. Voy a intentar superar mi récord de 11 con este. Este es el que ya lo hice antes. A ver si es capaz. Es difícil, ¿eh? Ahora sí, ahora estamos... Uy, se me ha quedado la cámara... Se me ha quedado la cámara esta pocha, ¿no? A ver, tampoco me viene mal, ¿eh? A ver, tampoco me viene mal, ¿eh? No me viene mal. No es tan cinemática como la otra, pero me va a servir mejor para la distancia, ¿eh? A ver si supiéramos el récord. Vale. ¡Ven, hombre, ven! ¡Aceptaré, hombre! ¿Tiene miedo o qué? ¡Ven! ¡Uh! Buen corte ese, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Me bajé la guardia! ¡Ah! ¡Y mi cadáver está bien! ¡Mira! 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 ¡Cómo parpare la pantalla! ¡Vale! ¡Ya tengo esta miedo! ¡Pero tengo las piernas por allá! ¡Ahora me puedo acercar, tío! ¡Ahora! ¡Un toque! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Sigue estando esta fila de las espadas! ¡Puede ser! ¡Que os he hecho también este modo! ¡No debería, ¿no? ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vale! ¡Hoy mal a una! ¡Hoy mal a dos! ¡Si! ¡Está con el daño al minimo! ¡Parece! ¡No! ¡Pues no está! ¡No está! ¡No está con el... ¡A ver! ¡No lo sé! ¡Ahora dudo! ¡He! ¡Me han metido dos cortes bastante guapos! ¡Era verdad! ¡Me han metido dos cortes bastante guapos! ¡Y aún así me he bajado! ¡Yo voto de uno! ¡Puede ser! Voy a esconder dentro de esto, ojo eh, entonces usaré aquí el entorno, jajajaja, que guapo tu, eh, nada, 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 toma, jajajaja, que guapo, ese palo, eso es meta eh, ese palo ojito, está en una posición perfecta tu, te escondes y le metes ahí al tajo, hostia puedes jugar con el entorno, me mola mucho los juegos que van por el tema de física, uh, cuidao mi nemesis eh, estos dos personajes se llevan muy mal eh, ella tiene todas las veganas, ahora mismo, siempre me gana esto tío, cuando vuelvo a travesar, no se por qué tío, es muy, cuidao, no empate, es que es muy hija de puta, es muy hija de puta, siempre, siempre te contrarresta, es muy difícil de ganarla esta, la música es totalmente de, de witcher eh, con esta tío, será nordica o algo de eso, es que por el nombre es española tío, y la espada también es una espada típica española eh, yo creo que es española tío, la música también puede ser el guayo celta, no, y la ropa, es que yo creo que es española, cien por cien, el nombre, la ropa, la espada, creo, no lo se, 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 y como hay varios españoles también, la manta si es española, y luego si van a poner otro que va con un morrión, que es español, seguramente haya varios de diferentes países, si es ronda tío, este cabrón me funa siempre eh, este cabrón me funa siempre eh, a ver, eh, las opciones, se me ha quedado lo de la cámara esa, a ver se me ha quedado, se me ha quedado la cámara de pocha, a ver, voy a poner esto por defecto, por defecto, por defecto, No se puede hacer los ataques en, active, pase. No, dejo por defecto todo, hasta el daño. Vamos a hacer otro survival. Vamos a usar un survival con qué personaje podemos usar, con cuál podemos superar el récord, gente. Este era bueno, yo creo que no lo amaría, yo creo que esta es bastante buena, esta es que 11 rondas son muchas rondas, las hice pero jugándolas muy safe. A ver, a ver, boom, primera, vale, con esto puede ser, está metiendo en stock de la muerte, nos hacemos fácil, creo, vale, stock de la muerte en 3, 2, stock de la muerte, stock de la caos con su puta madre, vale, ahí te la he llevado, ahí te la he llevado esta caja de la muerte, está muy buena esta tía, la de Skrima. Uh, Skrima contra Skrima. Me estoy amenazando. Uh, como la he visto esa, eh, como la he visto, vaya, le he pillado el rollo ya a este personaje. Tengo una estocada baja, una estocada más alta, y luego esos golpes que hace que muevo su espada haciendo este golpe. Ahora, a estocada alta, vale, a estocada, vale, a estocada baja, ok, a ver si le meto una alta, vale, ahí está. Cuando le levante la espada, le meto una estocada baja, y pincha. Este personaje es muy fácil de usar. Buah, bueno, este me lo borro, eh. Hostia, cuidado. Vale, menos mal que todavía estamos en dos rondas. Puedo perder una, pero esta ya no. Buenísimo, es que no es malo. Lo voy a cortar, hija. Esta vez hemos muerto, amigo, guarachín. Ven aquí. Ven. Me lo traeré a explicar. Este personaje siempre se aleja. Tiene miedo, tío. Estos estos tienen miedo. me la he jugado, me la he jugado, pero me ha salido bien me ha salido bien este es peligroso vale ahí te llevas una estas muerto, estamos muerto hay que darle el golpe de gracia eso es cuidado casi me corta hay que jugarlo con cabeza este personaje si se acerca demasiado estoy jodido estoy jodido voy a poner muy bien ese movimiento para luego cagarla buena, menos mal joder cuando me toco a un tres mismo personaje me cago hay que jugarlo demasiado bien porque hacer lo mismo bueno cuidado vale la del palo así no vale ven ¿te gusta el palo? esto es una guarrada esto es una guarrada lo del palo pero me la sudo cuidado el palo me protege ahí está ahí está estamos en modo treyhard eh treyhardeando entre los juegos gente eso es lo he leído bien treyhardeando entre los juegos gente estando aquí estando aquí en el entorno bueno ahora vamos a pasar así con obstáculos son los mejores tío vamos a ver bueno peligro eh cuidado cuidado distancia distancia que de un golpe me baja también buena 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 vale dos rondas más y superamos el récord a ver cuanto hacemos gente tengo que mínimo igualarlo tengo ganas en esto uno fácil uno fácil uff miedo uff 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 buena vamos igualada igualado el récord venga de puta madre gente hay que ganar esta hay que ganar esta hay que ganar esta que no me toque contra el mismo por favor uno fácil uno fácil hay que ganar esta hay que ganarla uno fácil por favor no lo hogy muerda es desplaz is h outro pero se puede se puede gente prós hurts Y segundo esta, tío La misma Bueno, por lo menos habéis visto Que soy capaz de igualar el récord de 11 y que no he hecho trampas Joder, qué putada En fin, gente, os he enseñado todos los modos Estos son Este es el que están jugando antes Todo el rato, lo que pasa es que te toca a ti a la derecha Este contra jugadores y este es CPU Vamos a poner una de CPU Y terminamos ahí, ¿vale? Para que veáis también este modo, que todavía no lo he visto yo como pelear Vamos a poner Vamos a poner la batalla definitiva Aleatorio, ¿no? Ah, es aleatorio, pues venga A ver quién gana entre... Uy, hostias, ya está Ya está Este es simplemente Este modo yo creo es para en plan Subirte a la escena y ponerte a ver pelea, ¿no? Es interesante también Oh, cuidado, ¿quién ganará, eh? Haga sus apuestas, gente Yo digo que va a ganar la de la derecha Me gusta... Yo quiero que gane la de la derecha Va, va, va Nah, me has defraudado Me has defraudado Y luego sigue con otro combate, ¿no? Imagino Hostia, ¿tiene el bigote de atrás de la oreja? Se ha puesto el bigote de atrás de la oreja Y esto sigue con combates así infinitas, ¿no? Y adelantar, es mola Esto mola para hacer vídeos, ¿eh? Y ahora tres rondas Va cambiando Me está interesante este modo, ¿eh? Va a ser algún videíto así de torneos En fin, vamos a ver este combate y lo dejo para aquí Yo digo que gana la de la derecha Hostia, pues no, ¿eh? Tengo fe, tengo fe Tiene que ganar la de la derecha Tengo fe, tengo fe Confío, confío, gente, confiemos Gana la área Vamos, vamos, confiamos, confiamos Confiamos en María Confiamos, confiamos, confiamos Nada, tío Nada, nada En fin, gente Espero que os haya gustado el videíto El juego bastante guapo Dejadme por ahí un linkazo Para saber si os ha gustado Ahí me flipa Y bueno, pues dejadme un linkazo Para ver si queréis Que siga subiendo vídeos Sobre este juego arduo Yo lo voy a seguir jugando Porque mola bastante Así que nos vemos En otro videazo De este y otro juego ¿Vale? Hasta la próxima Creo que ya he arreglado El programa de grabación No me está dando problemas En todo el vídeo Ahora voy a revisar la grabación Pero yo creo que Que lo he solucionado De puta madre, tío Me estaba desanimando ya El tener que grabar un vídeo Y que se me cortara Me tocaba mucho el esponjón Pero creo que ya está arreglado En fin Hasta la próxima, gente Un abrazo